Hola, bienvenido una vez más a tu programa Mundo Natural. Hoy vamos a estar hablando sobre la artritis. Y aunque hay muchos tipos de artritis, es importante entender que básicamente se dividen en dos grupos. Un grupo que tiene que ver con el ataque inmunológico y el otro tiene que ver con una tendencia inflamatoria. Siempre que hablamos de artritis, es muy común que la gente esté buscando una solución a su dolor. Es que me siento inflamada, es que no puedo cerrar los dedos. Las personas llegan a mi clínica diciendo que el dedo se les queda pegado, que no pueden moverlo, que no pueden mover las caderas, que no pueden mover. Porque la artritis realmente se apodera de todas las partes donde haya una comunicación o una coyuntura, ¿verdad? Entre hueso y hueso. Pero también está la parte que tiene que ver con el ataque inmunológico y eso lo hace un poco más complicado de tratar. Y es por eso que las personas con una artritis severa, el tratamiento preferido es la prednisona, porque la prednisona tiende a controlar ese ataque inmunológico de una manera efectiva, aunque tiene efectos secundarios que todos conocemos. Yo les voy a invitar ahora a pensar un poquito más desde el punto de vista de medicina funcional, cómo entonces el cuerpo puede resolver este problema y qué puede estar causando la inflamación, qué puede estar causando el que nosotros tengamos este ataque inmunológico. ¿OK? Hay una teoría dentro de la medicina funcional que está muy vinculada a lo que nosotros los naturistas hacemos y es que una inflamación solamente puede venir por un estancamiento. Ya les voy a explicar con detalle esto. Voy a repetir. Una inflamación solamente puede venir por un estancamiento. Y un ataque de un sistema inmunológico solamente viene cuando el sistema inmunológico percibe de que hay entes externos tratando o de atacar al cuerpo. Entonces, el cuerpo tiene su mecanismo de defensa, que es su guerrero, su sistema inmunológico, que saca a su soldado a atacar a esos soldados del enemigo que vienen a invadir tu cuerpo. Entonces, tenemos la parte inflamatoria y tenemos la parte del sistema inmunológico. Lo que empieza a suceder es que el sistema inmunológico empieza a percibir un ataque que posiblemente no esté allí, según los médicos. Y entonces, el sistema inmunológico se sobreactiva y eso crea parte de las condiciones reumáticas que hoy en día conocemos. Nosotros, en la medicina funcional, en lo que es el naturismo, nosotros tenemos el entendimiento de que si hay inflamación, hay estancamiento. Y si el sistema inmunológico está atacando o percibe que hay un peligro que atacar, debe haber algún tipo de ente dentro de tu cuerpo que está quedándose, que no está saliendo y, por ende, acelera o activa este sistema inmunológico. Todo esto converge en el concepto, en la idea de la necesidad de desintoxicar. Y es por eso que muchas personas que tienen sistemas, problemas de artritis de cualquiera de los tipos, siempre tienen un gran problema regulándola porque los medicamentos para el dolor funcionan por un momento, pero después dejan de funcionar. Los problemas, la prednisona le funciona por un tiempo, pero luego los hincha y al inflamarlos, pues hay más estancamiento y se complica un poco más la cosa. Y yo quiero invitarlos hoy a pensar un poquito fuera de la caja, a invitarlos a cambiar la línea de pensamiento si entienden la lógica de lo que les estoy explicando. Para mí es tan importante bregar con el dolor, bregar con la inflamación, como bregar con lo que está causando el dolor y la inflamación. Para mí es tan importante bregar con desactivar eso que está activando el sistema inmunológico. Y para ello hay un suplemento que se llama linopal. Linopal es como una nopalina, pero en forma de tableta, mucho más concentrada y más fácil de tomar, inclusive más económica. Y este linopal, que actúa como la nopalina, tiende a desintoxicar el sistema, dando paso a la posibilidad de que el suplemento natural para la artritis, como la artritis solution, den resultado. Y aunque tú tienes artritis, cuando tú me preguntas qué es bueno para artritis, yo te voy a decir, tengo la artritis solution, que por cierto, tiene más ingredientes que reuma kit, es más potente y es más económico. Si tú has escuchado por ahí en la radio reuma kit, quiero que entiendas que la artritis solution tiene más ingredientes que el reuma kit. Pero cuando tú compras artritis solution, yo te regalo el linopal porque necesito que entiendas que, aunque la artritis solution te va a bregar con la parte del dolor, el linopal va a bregar con la parte de lo que está causando el dolor. Entonces, no tiene sentido para mí decirte, compra una artritis solution y te regalo dos, porque realmente, si yo te vendo la artritis solution y te medio funciona, te voy a tener todos los meses tomando la artritis solution, porque nunca voy a estar bregando con el problema de fondo, que es un proceso de intoxicación, de estancamiento, de algo que está en tu sistema, que debe salir fuera de tu sistema. Y es por eso que es importante que cuando tú quieras resolver un problema de artritis, entiendas que tienes que usar el artritis solution y también tienes que usar el linopal. El colágeno viene a ser como lo que le ponemos al bizcocho por encima para taparlo. Eso blanquito, ese adorno, nosotros le decimos el icing on the cake en inglés. ¿Qué quiere decir esto? Que el colágeno entonces viene a restaurar, viene a reponer, a reconstituir. Pero si queremos reducir la inflamación, tenemos que utilizar el artritis solution con el linopal juntos. Y cuando tú ordenas tu artritis solution, nosotros te regalamos el linopal. Así que esto es importante que siempre lo tomes en conjunto. Y si quieres, entonces después comenzar un proceso regenerativo, reconstitutivo, ahí puedes usar el colágeno. Y es por eso que muchas personas que utilizan el colágeno para bregar con la artritis, unos obtienen resultados, otros no obtienen resultados, porque depende del tipo de artritis que tú tengas, el colágeno puede o no ayudarte o ayudarte de alguna forma. Si tú quieres trabajar esto de una manera efectiva, concreta, segura, definitiva, es importante que escuche lo que te estoy diciendo, analiza la información que te estoy dando, y entonces llames por teléfono a pedir este set de suplementos. Cuando nosotros tenemos inflamación, los tejidos se van a estirar, todo se va a salir de su parte, y muchas personas vienen a mí y me dicen, ay, pero es que a mí yo estoy reteniendo líquido, o yo me siento toda hinchada en las piernas, yo de las rodillas hacia abajo tengo una inflamación. Otras personas vienen con un dolor en el cuello que no aguantan el dolor, y desconocen el depósito de minerales que no se han podido desechar, se van quedando, y entonces cuando tú mueves el cuello, suena como si fuera una caja de bolas sin aceite, y eso tiene que ver con falta de lubricación, pero también tiene que ver con falta de eliminación de esas sales inorgánicas que se van quedando alrededor de tu sistema y que no están siendo eliminadas. Activar una limpieza tomando agua, eliminando todo lo que es refresco, Gatorade y todas estas cosas, inclusive la leche, eliminas todos los líquidos excepto el agua, y te enfocas por 30 días en agua nada más, y no tiene que ser un galón de agua, con 6 a 8 botellitas de 16 onzas durante el día, nosotros podemos cumplir con esa necesidad de líquido que tenemos, y entonces vas a empezar a utilizar la Tris Dissolution con el Inopal, dos tabletitas de cada una, con el desayuno, con el almuerzo y con la cena. Pronto tú vas a empezar a ver más eliminación, vas a empezar a orinar más, y vas a ver como estas inflamaciones empiezan a reducirse, y como tú empiezas a sentir como que te liberas, como que el cuello se te suelta, como que los hombros se te sueltan, como que los codos se te sueltan, inclusive las manos empiezan a soltarse, las manos se tardan un poquito más, porque es la parte más lejana a la extremidad, y tarda un poquito el nutriente en trabajar esas áreas, y es donde hay más coyunturas, 1, 2, 3, 4, entonces es más importante darle el tiempo, y entonces masajear los dedos, nosotros tenemos una crema que se llama IKB, que la puedes pedir, y esta crema tú la puedes utilizar, si tienes problemas de cuello, tienes que darte masaje en el dedo medio, y en el dedo gordo, y entonces lo que tú haces es que, vamos a ver si la cámara puede captar aquí un momentito, mi mano, para ver si se puede ver, tú agarras el dedo índice y el pulgar, y empiezas a frotar desde la base, desde la base, desde acá, empiezas a frotar, de forma circular, todo el dedo por adelante y por detrás, y empiezas a frotarlo, a frotarlo y a frotarlo, pones la cremita, y empiezas a hacerle así, de forma circular, hacia afuera, hasta que llegues a la yema del dedo, y luego vuelves a empezar otra vez, desde la base de la mano, y lo empiezas a frotar, aquellos que me están escuchando por radio, pueden sintonizarnos en el canal 13, de 1 a 3 de la tarde, de lunes a domingo, para que puedan ver la forma de frotar la mano, el dedo, y entonces lo hacen también para el dedo pulgar, o sea, desde la base, frotándose con la crema y cabez, desde la base, no alando, aquí no se trata de alar el dedo, lo que se trata es de darle un masaje, a la parte muscular, tanto por la parte del frente, como por la parte de atrás, y ustedes si tienen problemas de cuello, ustedes van a notar, una gran mejoría, en el cuello, una vez que empiezan a tomar los suplementos, y empiezan a hacer este ejercicio, de frotarse ambas manos, y con frotar el dedo, medio, y el dedo pulgar, es la forma para liberar el cuello, porque les enseño esto, porque muchas personas no pueden venir a la clínica, nosotros en la clínica, damos estos masajes totalmente gratis, las personas compran su kit, entran a ver a nuestro masajista, y nuestro kinesiólogo, y nuestro kinesiólogo empieza a trabajarles las áreas, de manera gratuita, por cierto, porque nosotros las personas que son miembros, del mundo natural, reciben estos masajes totalmente gratis, y tú puedes venir, compras tu kit, te haces miembro, y pasas con el kinesiólogo, y aquí el kinesiólogo empieza a trabajar, esta parte del cuello, y es bien importante, porque muchas personas sufren, por ejemplo, de carpa al túnel, vienen con un problema en la mano, que me van a operar de carpa al túnel, cuando el problema de carpa al túnel, nunca es en la muñeca, siempre es en el cuello, entonces lo que ellos hacen, es que abren el orificio más grande, para que el nervio no se pille, pero realmente, el problema está aquí, entonces al pasar del tiempo, tienen un problema con la mano, y siguen teniendo problemas con el cuello, y es por eso, que hay que buscar, la raíz del problema, entonces, recapitulando, es mi opinión, que si, uno tiene artritis, sabiendo que la artritis, mayormente tiene dos problemas serios, que es el ataque inmunológico, y la parte inflamatoria, ambos manejados con pregnisona, es mi opinión, que si nosotros identificamos, la razón, de la inflamación, y la razón, por la cual hay un ataque inmunológico, nosotros seríamos mucho más efectivos, tratando los problemas de artritis, mi solución, a la propuesta, a esto, es buscar la manera, de desintoxicar el cuerpo, activar una manera, de eliminar, eliminando ciertos alimentos, que mencioné, que son los productos lácteos, los granos, porque los granos, son inflamatorios, cuando usted se come una bichuela, usted, eso tiende a dar gases, entonces, eso provoca inflamación, si por un tiempo, usted puede dejar los granos, digamos un mes nada más, y dejamos los productos lácteos, dejamos todas esas bebidas, y bebemos solamente agua, y empezamos con la artritis solution, que tiene más hierbas, que reuma kit, y el linopal, que es la forma más potente, de consumir, esto es mejor, que la linaza, y que la nopalina, porque vienen tabletas, es mucho más fácil de consumir, ok, y entonces usted agarra estos dos suplementos, y los empieza a tomar dos tabletas, tres veces al día, y empieza a trabajar, con la parte eliminatoria, empieza a eliminar, empieza a bajar la inflamación, y si gusta, puede ordenar la crema y cabe, y con la crema y cabe, se hace el masaje, en el dedo medio, y en el pulgar, usted va a entender, que el cuello, va a empezar a soltarse, una vez que el cuello, empieza a relajarse, todo lo demás, va a caer como eso, como los dominos, cuando empiezan a caer así, todo empieza a caer, por su propio peso, y usted va a sentir, una mejoría, que va a ser difícil, que usted vuelva, a consumir algún medicamento, porque no creo, que los necesite, si usted implementa, este plan, usted, en lo menos que va a pasar, es que va a reducir, en grande, grandemente, la cantidad de medicamentos, que usted está tomando, especialmente, si ya está en pregnazona, usted sabe, lo peligroso, que es, los efectos secundarios, que tiene, y el efecto devastador, que tiene en su figura, en su cuerpo, porque empieza a hincharse, hincharse, y después se pone, como estos cochinos, de feria, es importante, que nosotros podamos, entender, la medicina funcional, cómo funciona, nuestro cuerpo, cómo, nuestro cuerpo, qué hace, que nuestro cuerpo, haga lo que hace, para entonces, poder resolver, el problema, si usted va, para un médico, y le hacen, unos laboratorios, y los marcadores, dicen, artritis, pregnisona, tómate esto, Celebrex, tiene esto para el dolor, hasta ahí, llegó la investigación, ningún médico, se va a poner, a averiguar, por qué, esos marcadores, están así, es más, ni siquiera le dicen, deje de consumir esto, deje de consumir lo otro, nada, porque el negocio, es mantenerlo usted, hinchada, con dolor, o usted con dolor, y muchas damas, en Puerto Rico, y en los Estados Unidos, sufriendo, innecesariamente, de estas condiciones, es importante, que tú entiendas, que esto tiene solución, y tiene solución, de una manera sencilla, mira, no tienes nada que perder, esta es mi teoría, esto es como yo lo trabajo, en mi clínica, en mi clínica, yo soy un poco más agresivo, y tiendo a recomendar, otros suplementos, porque yo no, a mí no me gusta esperar, a mí me gusta, que las cosas pasen rápido, yo por naturaleza, no tengo paciencia, entonces, es importante, que tú pruebes esto, por un mes, y si puedes, por dos meses, pero yo estoy seguro, que si tú te haces, el sacrificio, hacerlo por tres meses, tú vas a ver la mejoría, pero a mí me da risa, como una persona dice, compra Reuma Kit, y te vamos a regalar, cuatro Reuma Kit, y para qué, el producto solo, no te va a ayudar, porque, aunque tenga los mismos ingredientes, que nuestro, Artritis Solution, que no los tiene, porque nosotros, tenemos más ingredientes todavía, es importante entender, que la inflamación, no vino, por falta de Artritis Solution, la inflamación, no vino, por falta de Reuma Kit, la inflamación vino, porque hay algo, en tu cuerpo, que está provocando, una inflamación, hay algo, en tu cuerpo, que está provocando, un ataque inmunológico, y eso es, lo que tenemos que trabajar, y entonces, el Artritis Solution, viene, a reforzar, lo que el linopal, comenzó, entonces, el linopal, empieza, a desintoxicar, a limpiar tu sistema, y entonces, cuando, eso, que tu cuerpo, está reconociendo, como un ente, a que está atacando, ya no lo ve, entonces, el sistema inmunológico, se estabiliza, se normaliza, y entonces, tu Artritis Solution, va a ser un efecto, extraordinario, porque vamos, a haber trabajado, con la base, del problema, entonces, esto es una clase, que estoy dando, para aquellas personas, que venden, suplementos naturales, y no entienden, que el cuerpo humano, es complejo, y que no hay, una pastilla, que lo solucione todo, y es por eso, que yo siempre, doy estas clases, para que tanto, mis televidentes, como mi competencia, aprendan, como es que el cuerpo humano, funciona, y puedan hacer las cosas, bien, y dejen de engañar a la gente, expetándole productos, que realmente, las personas, no necesitan, aquí no se trata, de tener cuatro, o seis Artritis Solution, se trata, de tener, linopal, se trata, de tener, el Artritis Solution, porque no, el colágeno, y la crema, que es la, la que te va a ayudar, con la parte, del masaje, que va a ayudarte, a liberar, si tú liberas el cuello, todo lo demás se arregla, porque por allí, si del cerebro sale, más del 80% de nuestro sistema nervioso, todo se embotella, como un embudo, en el cuello, y del cuello, se reparte, por la espina dorsal, vienen todos los nervios, y se reparten, imagínate, si tú tienes, un problema aquí, tú lo vas a empezar a tener, en el resto del cuerpo, y es eso, lo que quiero enseñarte, y te enseñé, la técnica de masaje, para el dedo medio, y el dedo pulgar, para que tú aprendas, a liberar, el cuello, es importante, que entiendas, la base del problema, para que tú mismo, le des solución, yo sé, que lo que te he dicho, te tiene sentido, y sé, que si me estás viendo, en este momento, o me estás escuchando, por la radio, esto no es una coincidencia, Dios nos ha dado, a nosotros, la solución, a las cosas, pero nosotros, que tenemos que tener, la disciplina, para implementarla, ok, nosotros tenemos, que buscar, la solución, y ya tú fuiste a un médico, que con mucho amor, te atendió, hizo todo lo que pudo, que es lo que, el protocolo, de la medicina moderna, dice, cuando los marcadores, están así, esto es artritis, esta es la solución, o sea, ya no hay ni que estudiar medicina, tú te metes en una computadora, metes los resultados del examen, y te dice, qué es lo que tienes, y qué tienes que tomar, ya no es necesario, estudiar medicina, para eso, no hay que estudiar medicina, para eso, no hay que estar 12 años, en la universidad, porque tú, metes los síntomas, o metes los resultados laboratorios, y un programa de computadora, te dice, qué tienes, de acuerdo a esos síntomas, te da dos o tres opciones, y te da, la medicina, que tienes que tomar, y cómo se toma, porque eso ya viene dictado, por farmacéuticas, y eso viene dictado, por la FDA, el médico lo que tiene, es una licencia para matarte, eso es todo, o para sanarte, si, en su protocolo, está algo natural, algo que te ayude, a restaurar, tu sistema, ok, entonces, nosotros tenemos que buscar, la solución, y es por eso que estoy hablando, de entender, qué es lo que causa una inflamación, qué es lo que causa el dolor, qué es lo que causa, el ataque inmunológico, es algo que está en tu cuerpo, estancado, que no se está moviendo, y que nosotros tenemos que buscar, la manera de desplazarlo, y es por eso que la limpieza, es tan importante, no puedo enfatizar, nunca puedo enfatizar, lo importante que es la limpieza, ahora, hay momentos, en donde no se puede uno, hacer una limpieza, y esto es importante aclararlo, porque imagínate que tú, te sientas débil, hagas dos comidas, o una comida al día, estás pesando 80 libras, y entonces yo te mando una limpieza, te mueres, ¿me entiendes? O sea, si tu cuerpo está débil, no puedes empezar con una limpieza, pero, por lo menos, no con una limpieza, como la que yo estoy recomendando, tendríamos que empezar, con un kit de nutrición, y tendríamos que utilizar, una metodología diferente, y es por eso, que es importante, que cuando llames, hables con nuestros expertos, y le expliques bien, cuánto pesas, cuánto mides, que tú tengas la información, que tenemos que tener, para poder ayudarte, como tú te mereces, esto no es soplar y hacer botellas, amado, tu salud es importante, y tu salud es algo, que tú mismo, tú misma debes cuidar, tú no puedes confiarle tu salud, en unos mercaderes, que vienen de Miami, y que te quieren, ejecutar cuatro, cinco productos, robarte 250 dólares, y entonces, que no tengan el interés, de tu salud de por medio, para mí, tu salud es lo número uno, que tú estés bien, es lo número uno, que tú te mejores, es lo número uno, y por eso, es que nosotros, nos tomamos el tiempo, de llenar tu récord, y yo sé que la llamada, toma tiempo, y que es fastidioso, por las preguntas, que te hacemos, pero es importante, determinar, cuál es tu cuadro, para poder darte un consejo, que te permita, con el menor dinero posible, con los menores recursos posibles, la mayor, y a la mayor rapidez, un resultado, que tú estás buscando, tenemos que estar claros, de qué es lo que tú, quieres obtener, como paciente, como cliente, qué es lo que tú, estás buscando, para nosotros, poderte ayudar, pero si tú, me ves ahora, hablando de la artritis, y tú dices, bueno, yo lo que quiero, es esa artritis solution, y no entiendes, que hay que desintoxicar, no entiendes, que hay que dar masajes, en las áreas, no entiendes, que hay que reconstituir, entonces realmente, no entendiste el programa, no se trata de tomar, no hay una pastilla, o sea, la artritis solution, no es Celebrex, la artritis solution, no sustituye la pregnisona, y es por eso, que nosotros estamos explicándote, para que no te confundas, y no piensas, ni caigas, en los engaños, de estos mercaderes, de pastillas, que te dicen que, y te ponen gente hablando, que es lo más curioso, te ponen testimonios, que no sé ni dónde lo sacan, entonces dice, yo me tomé, dos Reumakit, y se me quitó la artritis, o yo me tomé dos, yo no sé qué, porque hay muchas pastillas, no puedo hablar solamente de Reumakit, puedo hablar de otros, ok, miren, toma mucho más que dos pastillas, toma un esfuerzo, toma una dedicación, toma un cambio en la dieta, toma empezar a hacer, algún tipo de movimiento, de ejercicio, o sea, que toma un esfuerzo, rescatar tu salud, es imposible pretender, que yo porque me tomé, estas pastillas por una semana, ya yo estoy mejor, ojalá, y gracias a Dios, y qué bueno que te sientes mejor, pero es importante, que tú ahora, entiendas lo que estamos hablando, y llames al 1-800-795-8088, para que puedas, conversar con nosotros, cuál es tu problema, y nosotros podamos buscar, esa combinación de suplementos, que van dirigidas, a mejorar tu sistema, llama ya al 1-800-795-8088, el programa está a punto de terminar, y es por eso, que estamos ansiosos, de escuchar de ti, hemos estado, ya prácticamente media hora, hablando, sobre lo que causa, la inflamación, lo que causa, el ataque inmunológico, y lo que sería, una posible solución natural, cuando hablamos, de los problemas reumáticos, y artritis, llama ya al 1-800-795-8088, con esto, no te estoy diciendo, que no vayas más a tu médico, que no te chequees más, si te sientes mejor, debes continuar, visitando a tu médico, para que te continúe, haciendo los laboratorios, y continúe velando, de que esa pregnisona, o cualquier medicamento, que te haya dado, vaya bajando en dosis, y si es posible, desaparezca, eso sería algo, fabuloso, sería, me haría feliz, así que llama ya, al 1-800-795-8088, solo quedan unos minutos, es importante, que aproveches, que tenemos esta oferta especial, en donde cuando tú ordenas, tu artritis solution, nosotros te vamos a regalar, tu linopal, llama ya al 1-800-795-8088, esta oferta, está válida, en las tiendas del mundo natural, y llamando, a través de las líneas telefónicas, 1-800-795-8088, puedes visitar, nuestra tienda, en la avenida Campo Rico, número 881, en Toalta, y en el centro comercial Río Hondo, al lado de Caribe, en Cenemas, 1-800-795-8088, es el número a llamar, si tú quieres, tratar, algo natural, que te pueda ayudar, a combatir, tu problema de artritis, y tus problemas reumáticos, llama ya, es un plan, bien sencillo, si requiere, un sacrificio nutricional, si requiere, que elimines, ciertos alimentos, si requiere, que elimines los líquidos, excepto el agua, vamos a trabajar, todo un mes, si es posible dos meses, con solamente agua, y tú vas a ver, cómo tú vas a ver, una mejoría, tú lo vas a sentir, y tú y tu médico, van a poder trabajar juntos, para bajar el medicamento, que estés utilizando, ahora en adelante, y lo más importante, vas a rescatar, tu libertad, vas a rescatar tu vida, porque vas a poder, activarte, de nuevo, porque la artritis, te deforma, la artritis, te descontrola, la artritis, te acaba, aún estando, muy pero muy joven, 1-800-795-8088, es el número a llamar, es importante, que entiendas, que artritis, tiene más ingredientes, que Roma kit, te vamos a regalar, el linopal, que es más fácil, tomar linopal, que en opalina, o cualquier linaza, que haya en el mercado, porque está en tabletas, y esta linopal, te va a ayudar, a desintoxicar, y a limpiar tu sistema, te recomendamos, como productos adicionales, que puedes ordenar, con tu kit, el colágeno, y también, la crema, y KB, que es un excelente producto, para ayudarte, a desinflamar, y a darte, esos masajes, a la crema, que nosotros utilizamos, y con tu compra, vas a recibir tu membresía, que te va a permitir, recibir estos masajes gratis, en nuestra clínica, de la avenida, Campo Rico, llama ya, al 1-800-795-8088, y haz tres miembros, del mundo natural, para que puedas vivir, una vida saludable, ya estamos llegando, al final de nuestro programa, y siempre nos gusta, despedirnos, diciendo que con Dios, y saludable, vivimos mejor, y es por eso, que te pedimos, que los domingos, acudas a tu iglesia, porque solo Dios, satisface, y que cuando se trate, de algo natural, cualquiera que sea, tu necesidad, nos dejes una llamada, al 1-800-795-8088, para poder ayudarte, es necesario, que tomes control, de tu salud, y nosotros, en el mundo natural, ya tenemos, el mes que viene, vamos a cumplir, 18 años, en Puerto Rico, velando, por tu salud, y ayudando, ya, a miles y miles, de personas, a vivir una vida saludable, utilizando lo que el mundo natural ofrece, que Dios te bendiga.